Después de conseguir esta primera Copa del Rey jugamos tres finales, tres finales que perdimos. Y bueno, yo creo que esta cuarta era la definitiva, ¿no? Y eso se consigue con años, con competición y bueno, eso también lo llevaba ya en la mochila del club. Vamos a ver, éramos un equipo sobrio, no brillante, pero sí sobrio. En el triunfo de la Primera Liga éramos en ataque, teníamos nuestros límites, éramos un equipo limitado, pero brillante en cuanto a las cosas que hacíamos. Había muchos equipos en los que, bueno, en ataque seguramente tendrían muchas más soluciones que nosotros, pero nosotros las soluciones que teníamos las hacíamos muy bien. Y lo que siempre hemos dado mucha importancia ha sido a la defensa. Siempre. Tanto en el logro de la Primera Liga como en el logro de la Copa del Rey, la defensa ha sido nuestra base. El Arrade tenía un muy buen equipo y nos costó muchísimo. Pero yo creo que fue el partido que nos hizo enchufarnos. Nos hizo enchufarnos, ganamos esa eliminatoria, que no la teníamos nada clara. Y ya fuimos a la semifinal con otra ambición, ¿no? Que yo personalmente no estuve, no tuve uno de mis mejores partidos, pero el equipo estuvo soberbio, el equipo estuvo increíble. Y no les dimos ninguna opción, Alteca. Tenía un equipazo. Yo personalmente cuando vi que había pasado el Atlético de Madrid y no el Barcelona, que era el que nos había ganado las tres finales anteriores, para mí fue una señal. Me desperté, bajamos a desayunar, y creo que no, justo los buenos días, y creo que no hablé. En toda la mañana hasta acabar el partido. Solamente una cosa en el vestuario. Y es que la íbamos a ganar. En la final la íbamos a ganar. Fue sobresaliente. Jugamos muy bien. Vamos a ver. Atacamos muy bien, jugamos muy bien. El ataque a la defensa del Atlético Madrid, una gran defensa y una gran portería. Detacamos muy bien. Pero yo como portero, te tengo que decir que nuestra defensa fue... Fue numantina. Un momento muy difícil fue que íbamos ganando prácticamente todo el partido. Y a pocos minutos del final ganábamos de dos y nos empataron. Ese fue un momento muy complicado. Porque claro, no es lo mismo remontar y llegar a la prórroga que ir ganando y que te empate. El equipo se rehizo a eso. Seguimos estando muy fuertes. Creo que fue el gol... No sé si fue el gol de Xavier Miquel o de Alfred. Creo que fue el último, o a falta de nada. Que fue cuando dije, bueno, ya no tienen tiempo ya, material. Pero te puedo asegurar que hasta el último suspiro. Recuerdo que la gente bajó. La gente, los aficionados que habían ido a ver el partido, bajaron, nos abrazamos, cosa que de momento no se puede hacer. Y bueno, una gran alegría. Bajar la tensión. La tensión solamente se puede bajar con calma. Empezar a calmarte un poquito, tranquilizarte. Y un viaje de vuelta pues con mucha tranquilidad y mucha alegría. Gracias por ver el video. Gracias.